¿Qué es la reflexión que hago al cabo del simulacro? La reflexión que hago al cabo del simulacro es la cabal demostración que el pueblo de Río Negros está preparado para ser jurado. Simplemente resta la decisión política por parte de los poderes públicos de dar cumplimiento al mandato constitucional implementar el juicio por jurados, que estoy seguro va a contribuir a una sociedad más participativa, a una república más democrática y bueno, esperemos que Río Negro a la brevedad se sume a esta corriente que está atravesando la República Argentina.